Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo, presentó hoy la lista de los que serán los siete proyectos de infraestructura prioritarios de su gobierno. Informó que, junto con los integrantes de su futuro gabinete económico, analizó la situación del nuevo aeropuerto internacional, el desarrollo del corredor del Istmo de Tehuantepec, la construcción del tren en la zona maya y de 300 caminos rurales en todo el país. Lee también, AML o plantea reinsertar a Narcos. En este último caso, adelantó que la intención es generar 150.000 empleos, ya que esos caminos requerirán del uso intensivo de mano de obra. Foto, reforma. El virtual ganador de la elección presidencial ofreció generar las condiciones para garantizar Internet en todo el territorio nacional, ya que hoy solo el 35% cuenta con esa conexión. Lee también, gasolina en la frontera costará igual que en EU, AML o a Trump incluyó la reconstrucción de las zonas afectadas por los sismos, con cargo al gasto público, y el rescate de las ciudades marginadas tanto en zonas urbanas como fronterizas. Aunque no aclaró el costo de estos proyectos, reiteró que los programas prioritarios de su administración tendrán un costo de 500.000 millones de pesos. Estamos haciendo desde ahora las cuentas para que nos alcance, indicó el tabasqueño. López Obrador insistió en que ese gasto tendrá como origen los ahorros por la reducción de altos salarios, las compras consolidadas y el combate a la corrupción. Con información de reforma, en esta nota, nuevo gobierno Andrés Manuel López Obrador Proyectos